Ante la necesidad de actualizar los métodos de enseñanza por la generación digitalizada que cada vez nos rebasa, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo realizará el Seminario de Mercadotecnia y Negocios 2023, la transformación digital y los retos del marketing. Francisco Naranjo Aguirre, responsable del Programa Educativo de Mercadotecnia y Negocios de la Universidad, indicó que en este seminario va enfocado en la discusión de los usos de las nuevas tecnologías, como la utilización de la inteligencia artificial en los mercados de servicios. En la edición de este año se pone en el centro de la discusión la transformación digital y el impacto significativo en la forma en que las empresas llevan a cabo sus estrategias de marketing. Esta transformación se refiere al proceso de integrar tecnologías digitales en todas las áreas de una empresa para mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la satisfacción del cliente. Naranjo Aguirre explicó que habrá actividades de este seminario en las diferentes sedes de la universidad en el estado, así como también algunas conferencias en línea para que todo el alumnado pueda participar. El Seminario de Mercadotecnia y Negocios 2023 se realizará el 23 y 24 de octubre de manera simultánea en los campos de Cancún, Cozumel y Chetumal. En este espacio, a través de conferencias, talleres, paneles, actividades recreativas, concursos y actividades culturales, se busca incidir de forma positiva en el desarrollo de competencias específicas del alumnado de acuerdo con el programa de estudios. Destinos importantes como Cancún exigen cada vez servicios digitalizados para poder competir con otros destinos internacionales, donde los visitantes puedan organizar sus visitas de manera más rápida y personalizada. Ante esto, las universidades en el estado trabajan para preparar a los jóvenes para que puedan competir en el ámbito laboral. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.